Hay 30, hasta ver cuáles son esos resultados. Así es de que en alerta, compañeros y compañeras. El gobierno tiene que dar respuestas. El gobierno sabe que el pueblo está en las calles. El pueblo, el gobierno... Bien, gracias, gracias. Gracias, compañeros en estudio, auditorio, auditorio de Hable Como Habla. Precisamente, en este momento, continúa tomada la carretera internacional CA4. A la altura del municipio de Cucuyagua, de Copán. Y es que el magisterio, el magisterio de este departamento se ha organizado en este sector de la zona sur del departamento de Copán. Exigiendo la no privatización a la educación. Vamos a escuchar parte de lo que están discursando los maestros en este momento. Y cuáles son los puntos, los puntos que en este momento están tomando. Licenciada, esa Margarita Villeda. Licenciada, realmente hay una lucha del magisterio del departamento de Copán en este momento. Así es, el departamento de Copán. Estamos realmente en la sexta movilización en el departamento de Copán, específicamente en la carretera internacional que conecta con los países hermanos del Salvador y de Guatemala y hacia el norte del mundo. Y aquí estamos nosotros como maestros diciendo al ministro de Educación que debe de respetar la palabra que empeña. El día de ayer dejó plantados a los compañeros de la FONC Nacional. Y los maestros estamos demostrando que queremos encontrar las respuestas a todos los problemas que tenemos a nivel nacional. Porque aparte de los decretos PCM que aprobaron, que son privatizadores de la salud y la educación, también tenemos serios problemas administrativos de concursos, de jornadas plenas, de traslados y de todos los problemas que nos está goviendo en este país. Y estamos solicitando al ministro que una vez por todas mejore la infraestructura de todos los centros educativos a nivel nacional. Y que nos doten de todos los recursos necesarios que necesitamos para mejorar la calidad del nivel docente. Licenciada, se habla de una cadena nacional que podría darse a las 12 y media del mediodía de este día. La ministra Marta Doblado y la ministra Carla Cuevas para hablar sobre esta situación. ¿Qué tipo de respuestas esperan que den estas ministras y viceministras a esta hora del mediodía? Bueno, nosotros entendemos que el presidente anda viajando, que este país en este momento está céfalo, que más bien aquí es llamada para las fuerzas armadas, de que realmente ya sea que este gobierno que tiene a todo un pueblo afectado, tiene un pueblo con todos sus derechos dañados. Entonces nosotros esperamos que en esa cadena nacional se puedan dar respuestas, puedan haber respuestas a favor del magisterio, a favor del pueblo hondureño. Porque en los hospitales no hay medicamentos, en los hospitales no hay cirugías. Entonces nosotros estamos solicitando que de verdad, que de verdad este gobierno demuestre a través de los funcionarios que quieran legislar y tomar decisiones en favor del pueblo hondureño. Bueno, no a la privatización de la salud, no a la privatización de la educación, ¿sigue siendo el tema bandera de esta movilización? Es correcto, aquí queremos la salud y la educación gratuita y se han incorporado a la lucha todos los estudiantes de los centros educativos en Copán y a nivel nacional y se han incorporado a la lucha los padres de familia y exigimos y aprovechamos para que la empresa de energía Honduras de una vez por todas deje de hacer cobros abusivos en contra de la economía del pueblo de Copán y del pueblo hondureño. ¿Y esta toma es indefinida? Esta toma estará en las calles y las movilizaciones estaremos en las calles hasta que el gobierno realmente derogue los decretos privatizadores de la salud y la educación y que los publique en el diario oficial La Gaceta. Muchas gracias, licenciada Elsa Margarita Vida. Compañeros en estudio, auditorio Hablé Comabla. Así es como se mantiene esta movilización de docentes que desde tempranas horas de la mañana se han tomado la carretera internacional. Aquí no hay paso, bueno, le han dado paso a algunos vehículos que llevan emergencias y a las ambulancias, pero hasta ahí no más. Aquí están los docentes del departamento de Copán y ojo, se anuncia movilización de estudiantes en la ciudad de Santa Rosa a partir de la una de la tarde. Nos han llamado los dirigentes estudiantiles que a la una de la tarde hay movilización y toma de carretera a la altura de Santa Rosa porque en este momento estamos en Cucuyagua. A la altura de Santa Rosa los estudiantes ya lo anunciaron, compañeros. Con este informe, desde el occidente del país, si no hay consulta, las imágenes son de Eric Alexander Cruz. Yo y Santiago López, regresamos a Estudios Principales. Gracias.